Hoy te traigo al Liceo Pedro Gual, construido en el año 1947, entregado por Isaías Medina Angarita, presidente de ese entonces. Siendo este liceo un modelo para Latinoamérica, único en su esplendor, en sus áreas, en su infraestructura. Allí se formaron miles de estudiantes valencianos y allí se dio inicio a una etapa de formación y de educación para una Venezuela que se proyectaba hacia el mundo. El Liceo Pedro Gual, que contaba con anfiteatros, áreas de estudios amplias, ventiladas, muy bien iluminadas, zonas deportivas, áreas de recreación. Un liceo histórico, acá en Carabobo, y ese es el estado. Con una capacidad de mil estudiantes, hoy día, el Liceo Pedro Gual son los vestigios, las sombras de una educación socialista que ha prometido reiteradas veces su verdadera recuperación. Y ese es el estado del Liceo Pedro Gual. Demasiado descuidado. Yo le dije lo que vi caminando, ese es lo sano.